En cada uno de los municipios del país se está presentando el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Este martes los habitantes de Tipitapa conocieron los detalles de esta estrategia. Héctor Calero con la ampliación. La tarea es ejecutada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano en Tipitapa, uno de los municipios con mayor densidad poblacional, excluyendo a las cabeceras departamentales. El municipio de Tipitapa es de los más grandes del país en población y también en territorio es muy importante. Un municipio de casi 88.000 habitantes, que supera muchas cabeceras. Reconoció a Tipitapa como un territorio con un gran corredor agroindustrial, estratégico en el desarrollo económico del país. Industria importante es la producción canadera, que hay mucha minería en esta vuelta. Ya no es el tema Tipitapa, ya no es San Juan. ¿Se acuerdan? San Juan y Playwood de Nicaragua. Esa era Tipitapa. Eso ya no, aquí hay un corredor industrial, un corredor de empresas vinculados a distintas actividades de la economía. Plateó también el cómo recibió el actual gobierno del país en 2007, con miles de nicaragüenses sumergidos en la pobreza y la extrema pobreza, con la educación y energía privatizada y un alto índice de desempleo. 71%, 72% del empleo público desapareció en su aumento. Además, se cerraron las empresas públicas, 351 empresas públicas. Algunas deberían haber estado aquí por Tipitapa, pero muchas eran textileras, fanatex y todo. Barrida total. Los habitantes de Tipitapa que participaron en la presentación del plan, expusieron sus puntos de vistas según las características y necesidades de su municipio. Héctor Calero, TV Noticias.